Que Dios te aleje de mí, a donde nunca te encuentres, pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte, amor como fue el tuyo, los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar, si no tu vida es perdida, tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar, hacia los años viejos, si llegas sola, ¿para qué llegar? Tienes que quererte un poco más, tienes que aprender a caminar, hacia los años viejos, si llegas sola, ¿para qué llegar? Amor como fue el tuyo, los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar, si no tu vida es perdida, tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar, hacia los años viejos, si llegas sola, ¿para qué llegar? Tienes que quererte un poco más, tienes que aprender a caminar, hacia los años viejos, si llegas sola, ¿para qué llegar? tv DJ Jefferson ¡Suscríbete al canal!